En la luz, son fijos inferiores. Conocí a las artes de los Jedi's. Mi única conclusión es que el atacante fue un Lord Seed. Imposible. Los Seed se extinguieron hace más de milenios. Pero, duro mucho que los Seed fueron cruzados sin interés. El mundo elegido puede ser. Si no, la que riesgo es un entrenamiento. El día que hay por mi palabra, entrenaré a Ana. ¡Ah! 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 Aún si el Consejo no da su aprobación. ¡Exacto! ¡Ah! 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 ¡pine. 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 ¡Gracias! 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 Es muy importante estar aquí en este evento, reconociendo a a un baterista que fue muy importante en el siglo XX, por lo menos para mí, yo aprendí mucho de él, cuando lo viní en el Festival, me dirigí al partir de la UNA, y todos sus proyectos, Yo creo que hay una persona muy importante dentro de lo que es este instrumento en nuestro país y para mí es una alegría muy importante estar en este homenaje y gracias a él. Siempre he pensado que un músico, si no tiene raíces, lo tiene patria. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Muchas gracias.